Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Es parte de nuestra cultura, en nuestra tierra, en nuestro México Porque uno puede ser contado en televisión, en series, en documentales, en índolos, en revistas Entonces, ¿por qué no hacerlo con música? Y lo hacemos con todo el calibre, con esa intención de que sea música que la gente la escuche Y que disfruten de lo que estamos haciendo con esta colaboración Para creer que, pues sí se puede, ¿no? Que no están, que nadie está pegado por nadie Que nadie va a sentir en ninguna parte y en lo contrario, lo hacemos para eso, para que siga creciendo nuestra música Aquí en frente, Rayo Villalbazo de R.A. Medios, un saludo a los Ahora que comentan esto de el fantasma, la colaboración que hicieron Pues también hemos visto a la directiva, pues grabamos grandes colaboraciones de corridos Grabamos el dueto con Luis R. Conríquez, que también les gustó muy bien También están apostando hacia esta línea de grabar también los corridos Esta es una pregunta Y la otra, también con la gran trayectoria que tiene esta banda Pues hemos visto que ya han ido a Guatemala, El Salvador Pero están pláticas llevar su música fuera también ya de estos países Bueno, respondiendo tu primera pregunta, Bernito, este... Creo yo que la adictiva sabe lo que está en tendencia Y es por eso que nos hemos arriesgado a tomar esas decisiones, ¿no? De poder meternos a los corridos, ¿no? Bueno, fue el caso de los corridos médicos por el Comal Luis R. Conríquez Que fue cuando grabamos JGL Bendito a Dios y bendito a nuestro público Nos funcionó de maravilla Al grado de llegar a ser top 50 a nivel mundial en las plataformas digitales Y respondiendo a tu segunda pregunta, queremos que nuestra música sobresalga, ¿no? Hay planes, este año tuvimos la oportunidad de estar por primera vez en El Salvador Pero también hay planes de expandir la música adictiva a Sudamérica, ¿no? Estamos hablando de Colombia Hay algunas pláticas ahí de poder ir a dar un tour de medios Para poder conocer a todos los medios y poder distribuir nuestra música Nuestra información fuera ya por todos los hermanos colombianos Y, regresando a tu primera pregunta Fíjate que la adictiva renueva Le gusta reinobar, le gusta reinventarse Y es por eso que también hemos grabado corridos tumbados, ¿no? Tal fue la grabación que hicimos con nuestra copa Gabito Ballesteros Que se llama La Peña Negra También nos tocó grabar un corrido Bueno, no es corrido, es una canción para la mujer empoderada, ¿no? Se llamaba aquí ¿Cómo tumbada? Es tumbada, es mujer empoderada, tumbada, ¿no? Pero bueno, le hicimos con nuestra copa Fidel de Marca Registrada El grupo Marca Registrada Y el Copa Montaña Y son de las experiencias que quedan en la trayectoria, ¿no? Si tú alguna, de la adictiva Que al final de cuentas le apuesta a todo Y bendito Dios a la gente le gusta, ¿no? Le gusta lo que hacemos, le gusta lo que innovamos, lo que inventamos Pero sí, perder la esencia, ¿no? La esencia es lo más importante Es perder la esencia de la adictiva Y esperemos que la gente pueda que exige, ¿no? De hecho, lo hemos hecho también por una parte Porque la gente lo exige Y por otra parte también por ponernos a prueba, ¿no? Y reinventarnos y renovar con estos nuevos subgéneros Que se están dando en la regional mexicano Que yo no le puedo decir regional mexicano La verdad, ya me atrevo a decir que es el internacional mexicano Nos sentimos bien orgullosos de pertenecer Y de donde venimos, ¿no? Venimos de lo regional Y bendito Dios a veces está dando la oportunidad de estar Ya en los medios internacionales Nos sentimos bien contentos por eso Muchísimas gracias Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago ¡Gracias!